Los detalles son algo muy lindo, que se logra con poco dinero. Vale más un regalo sencillo, si te lo hace un amigo sincero. Los regalos que valen millones, el que es pobre jamás puede hacerlo. Pero con un ramito de flores, se ha ganado la dicha y el cielo. Por ejemplo, un cariño sincero, se disfruta por otras razones. El que es pobre y no tiene dinero, también sabe alegrar corazones.